Bueno, ya estamos de regreso, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de otras cosas. Está con nosotros Luis Omar Montoya, quien es productor y locutor en Radio Universidad de Guanajuato, pero además un experto en música y particularmente en la música popular mexicana. Luis Omar conduce y produce un programa radiofónico, Diálogos con las Músicas Populares Mexicanas, que es una ventana ahí dentro de la radio de la Universidad de Guanajuato para dialogar con lo que siempre está ahí, siempre hemos conocido, hemos escuchado en nuestras casas y todo, pero a veces no le damos la dimensión que tiene Luis Omar. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Pues sí, el proyecto surgió hace un par de años por iniciativa propia. En ese momento la directora era Laura Lozano y fue con ella que se hizo la gestión. Afortunadamente encontramos apertura de parte de ella. Es que realmente quien piensa que la Radio Universidad debe ser de Mozart, Vivaldi, Beethoven y vámonos. Y creo que esto es otra cuestión muy interesante. Sí, y una de las premisas de este proyecto es acercar el conocimiento científico, desde la etnomusicología y la musicología a las mayorías. Por eso cada emisión llevamos un invitado, a veces grabamos tres o cuatro programas con cada personaje. Casi todos son doctores o doctoras, especialistas en temas específicos, rock, no rock, cumbia. Y por ejemplo llevamos a Jaime Panqueva, que conoces, que es colombiano. Un colaborador nuestro. Un colaborador. Hablar sobre cumbia y vallenato. Aquí viene a hablar de ópera, pero bueno. Porque es un hombre también de intereses renacentistas. Entonces, sobre esa premisa y esa dinámica nos hemos movido. Luis Felipe Pérez Sánchez, que lo conoces también, nos conocimos de niños jugando fútbol. Después coincidimos en la licenciatura en Valenciana. Y somos grandes amigas. Historia, aunque estuvimos juntos en Tronco Común. Y luego te especializaste en etnología. Sí, hablando ahí entre nomosicología, historia social de la música, a veces un poco de musicología. A ver, y México tiene una tradición fuerte, con mezclas muy diversas. Yo creo que hasta árabes y africanas. Bueno, y nuestro propio bagaje indígena, americano. Y esto ha conformado un estilo de hacer música. Que en el siglo XX fue fundamental y fue un éxito hasta de exportación. La música ranchera, no sé. Tú sabes más que yo. Sí, incluso... Pero hoy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el siglo XXI con la digitalización, el acceso de los jóvenes? O sea, lo que quieran en este momento. Bajan en internet lo que quieran. ¿Cómo ves? ¿La música americana se convierte en una música de otras generaciones o sobrevive este paso? Yo creo que pasan los dos fenómenos. Sobrevive y se expande, sigue expandiéndose incluso la música vieja. Pero también hay un fenómeno de pérdida de calidad y de virtuosismo. Sobre todo, se generó a finales de los 80, principios de los 90, cuando vino el colapso de las disqueras. Y fue la época también en que las radios locales fueron absorbidas por los grandes consorcios y vino una homogenización musical. O sea, la forma de consumir música cambió. Cambió, claro, sí. Pero a la música antigua también la benefició. El hecho de que ahora existan... Este más accesible. Sí. Hay mucha gente, por ejemplo, en países como Chile o el propio Brasil, que gracias a estas nuevas plataformas han tenido acceso. Y pasó un fenómeno muy curioso. Yo justo me acabo de enterar que en Nicaragua y Costa Rica unos intérpretes de música de Nuevo León, de los 40 y 50, asociados con el bolero, son muy importantes y muy reconocidos. Un fenómeno como este de la película del rockero mexicano de Chicago, de Rodríguez. Sí, sí, sí. Digamos que en la música no hay... Que en Sudáfrica era un ídolo y en el resto del mundo no lo conocían, lo conocen la historia, ¿verdad? Sí, en Sudáfrica también hay un interés por la cultura mexicana, pues es global. Y, por ejemplo, con la expansión de la población latina en Estados Unidos. También es otro fenómeno, claro, porque la música mexicana no solo viaja, sigue viajando a través del mexicano, sino que hay mediadores culturales como los colombianos que generaron la música de carrilera, que es su versión de la música ranchera mexicana. Entonces mandan intérpretes a Nueva York, a California, a los puntos migrantes, digamos, colombianos, y a través de ellos la música mexicana también viaja. Entonces se da este fenómeno. Oye, ¿y por ejemplo tú cómo ves fenómenos como los marco corridos? O sea, pues son expresiones de una realidad. Sí. Digo, en la revolución hubo corridos, a lo mejor a un villista no le gustaba que cantaran un corrido carrancista, pero era la forma de expresarse. Hoy son clásicos. Sí. Y de repente nos encontramos con esta cuestión de que han sido censurados, cantantes, y lo vemos con otra óptica o lo ve la autoridad, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Sí, yo creo que en cuanto a ese tema hay una problemática desde lo conceptual, porque ese concepto se puso de moda después de 1998, gracias a un periodista norteamericano, el Aya Walden, en Boston, por una serie de artículos y luego un libro que publicó en el 2001, que se llama Narcocorrido, un viaje del mundo de las drogas, armas y guerrilleros en México, con un corte más bien periodístico, muy bien escrito, con una prosa que te envuelve. Ya le inventó el término Narcocorrido. Entonces, yo creo que hay una deformación y, digamos, un manejo muy like del concepto, y a partir del mismo concepto hay una satanización. La autoridad, por verse proactiva, también quiere... Sí, pues es que es imposible. Lo vinculan con este delito que se llama Apología del Delito. En Sinaloa hicieron una campaña hace cinco años que se llamaba Apaga la música nociva. Y en cuanto a lo musical, pues yo creo que sí habría que entender que el Narcocorrido tiene diferentes procesos y etapas. O sea, no es el mismo Narcocorrido de los 70s, de los Broncos de Reynosa, que... Camelia La Tejana, pues era un Narcocorrido, ¿no? Y se oía en todas las radios. Sí, del 70. Sí, es un anacronismo hablar del corrido, de este corrido de los 70s como Narcocorrido, porque es una categoría que surge hasta... Claro, surge después. Entonces, en esa época le llamaban Corrido de Gomeros, por ejemplo, o Corrido de Narcotráfico. Un poco lo que pasa con este concepto de sicario, que es colombiano y que entró en boga hace 20 años. Bueno, se popularizó en Colombia, pero realmente es romano, es latino. Sí, sí. Bueno, pues una cosa que leí un día, ¿no? Sí, 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 tiene razón. Oye, Luis Omar, inevitable que hablemos de Juan Gabriel, ¿no? Porque el país parece haberse conmocionado, ha generado... Bueno, creo que solamente Trump y Juan Gabriel han logrado en la última semana despedir gente de puestos públicos. Y rápido, ¿no? Sí, muy rápido, más que muchas quejas. ¿Cómo ves tú el fenómeno, Juan Gabriel? Pues... Aparte de esto, de lo que demuestra su muerte y el luto, el dolor que muestra muchísima gente, ¿cómo fue un reinventor de una tradición mexicana? Yo creo que él tomó la estafeta en los 70s a la muerte de... O sea, el primer tema que graba es en el 72 y en el 73 muere José Alfredo. Entonces, él está en esa transición, en la canción ranchera. La bravía, algo más urbano. Algo más urbano, sí, totalmente. Pero no hay que perder de vista que Juan Gabriel es de una región musical muy rica en Michoacán. Aunque se fue a vivir a Juárez, es de Michoacán. Pero pertenece a una tradición, eso no debe perderse de vista. Y además es migrante, porque se fue a Juárez y de Juárez se fue al DF, a la Ciudad de México, para poder consolidar una carrera artística. Y yo creo que también lo que no se trata o no se habla, digamos, en los medios, en toda esta sobreexposición, es de su papel, por ejemplo, como compositor. Y a profundidad me refiero, y de su papel como productor. Porque él, a mediados de los 80, sobre todo los 90, fue donde más despegó como productor. Que se encajaba con un estado de ánimo en ese momento, con una forma emergente, social también. Sí, yo creo que en esta coyuntura, esto que Fukuyama llamó el fin de la historia, ahí es donde está el click realmente de este personaje, Juan Gabriel, como compositor y como productor. A ver, ahora explícame eso, ¿por qué me dejaste? Sí, de hecho, en esa coyuntura, él logra justamente, no solamente el presentarse en Bellas Artes, sino que también le produce un concierto a Lola Beltrán. Y después, habría que tomar en cuenta que viene de una coyuntura en el 85. Lola Beltrán cantó su música. Sí, claro, ella, Lucha Villa, Amalia Mendoza, tenía... Y muy joven, ¿no? Y ellas ya grandes artistas consagradas. Rocio Durkan en los 80, ¿no? Rocio que era más pop, pero Lola Beltrán era el ícono de la canción Bravia Mexicana. Es que en el 85, él y estas muchachas se pelearon con Azcárraga, y entonces ahí Azcárraga empezó una guerra, digamos, abierta contra la canción ranchera. Incluso ellos fueron vetados. Es algo que incluso, digamos, da testimonio el doctor Jesús Jauri, que es especialista en estudios del mariachi. Y en esta coyuntura, él también le produce un disco en el 96, que se llama Las Tres Señoras, que a mi juicio es uno de los discos más importantes de la música popular mexicana. Uno de los más parecidos. Las Tres Señoras. Las Tres Señoras con Lola Beltrán, Lucha Villa y Amalia Mendoza. Y un año después, le produce un disco, o produce un disco con la banda El Recodo, que tendrían que pasar 30 años para que esta banda grabara con un ícono, un referente, porque en el 68 lo hizo con José Alfredo Jiménez. Y en el 97 produce el último disco con Rocío Durcal, que efectivamente tiene muchos elementos pop. Y esos conciertos en Bellas Artes también. Y esos conciertos del 90, porque él fue el que... Ahí entra como a otro espacio. Sí, totalmente. Y asume un poder político. Porque su público popular no iba a Bellas Artes. No, claro que no. Y digamos, para poder entender su papel o su faceta con la campaña de la Bastido Ochoa, que recordarás. Siempre fue periodista también como Azcárrega. Pero esa presencia en Bellas Artes, digamos que lo posicionó, pues, le abrió otros espacios políticos. Entonces, ahora se habla, por ejemplo, en algunos medios de que es un distractor y estas cuestiones que siempre son, pues... Siempre teoría de la especulación. Como puntos comunes, como que no se murió, igual que los Beatles. De esto que estamos platicando, que usted ve que Luis Omar es muy amable, tiene un conocimiento amplio del tema, expone en su programa de radio en Radio Universidad de Guanajuato cada semana, es una vez a la semana. Sale sábados y domingos a las 12, una hora. ¿El mismo programa? ¿Lo repites? Son dos diferentes. Son diferentes. Ahorita estamos, por ejemplo, transmitiendo unas emisiones... Yo te he escuchado tres semanas, o sea, de repente lo repiten. En tres semanas yo creo que sí lo repiten, pero los horarios, digamos, estelares es sábado y domingo. ¿A qué hora? De 12 a 1. De 12 a 1, muy bien. Para que lo escuche, si le gusta la música mexicana, si le gusta saber más de ella. ¿Otros planes que tengas próximamente? Pues, en mayo próximo voy a hacer una estancia de tres meses en Brasil, para rastrear la música sertaneya, que es la música campesina que tiene influencia mexicana y paraguaya. ¿Cómo llegó lo mexicano hasta allá? A través del cine. ¿Sí? A través del cine. O sea, la influencia es reciente, digamos, del siglo XX para acá. Sí, es un fenómeno del siglo XX. En Chile sí es un fenómeno del siglo XIX que llevo con partituras, pero la historia de México-Chile... O Cuba-Yucatán. Cuba-Yucatán, claro. Porque en 1836 México firmó un tratado comercial con Chile. Incluso ellos atiran la nacionalidad mexicana y nosotros la chilena, o los mexicanos de entonces. Entonces, la cercanía con Chile es... Chile y México, digamos, que es otra historia, ¿no? Demasiado cercana por los terremotos y, bueno, Lázaro Cárdenas mandó el buque Cuauhtémoc y... Bueno, en los 70's Echeverría se trajo a todos los chilenos, gallandistas que están siendo perseguidos en su país. Claro. Pues, muchas gracias, Luis Omar. Un gusto platicar contigo. Diálogos con las músicas propias mexicanas es el nombre del programa de Luis Omar Montoya en la Radio Universidad de Guanajuato, que se escucha muy bien en León. Hay tres frecuencias, en San Miguel de Allende y en Guanajuato Capital, ¿no? Sí, de hecho aquí es donde está la mayor cantidad de gente que escucha nuestro programa. ¿Te escriben? Sí. ¿Hay retroalimentación? Sí, bastante, sí. Siempre la gente está comentando, pidiendo, proponiendo. ¿Tienes una página de Facebook? Sí, tenemos página de Facebook y una página de Internet también donde subimos las emisiones que vamos transmitiendo. Así, tal cual, diálogos con las músicas. Diálogos con las músicas propias mexicanas.com Muy bien. O sea, quien no te escuche en la radio, ¿te puedes escuchar? Sí, los puede bajar y este... ¿Como podcast? Sí, exacto, sí. Ah, mira qué bien. Y también por live también. Live stream. Sí. Que es la transmisión de la universidad. Sí, el proyecto lo tenemos, pues, Víctor Manuel Rivas Dávalos y un servidor. El proyecto es de ambos. Él se encarga de la parte tecnológica y yo me encargo, digamos, de la parte creativa. Bueno, pues, de... Felicidades. Muchas gracias. El espacio es muy agradable, muy ameno, muy... Con mucho contenido informativo y además, bueno, está teniendo éxito, lo cual me da gusto. Bueno, aquí dejamos la entrevista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis Omar. Vamos a una pausa. Todavía tenemos muchos temas. Quédese con nosotros. Gracias. Gracias.